Noches largas en el desierto Luz de luna, reflejo incierto Bandoleros en sombras van Con botellas en mano Oh, oh Ley seca ya no es problema En barriles huele a crema Alcohol en cada esquina Bajo cielo de estrellas Bailan luces de fogata Rillen hasta la alborada Secretos en el viento van Nadie sabrá sus tratos jamás En silencio te estiran sueños En cada sorbo va un deseo Bajo la luna de terciopelo El desierto guarda sus misterios Las noches son eternas Entre cactus y arenas Cada trago es una fiesta Cada ola del viento una apuesta Bailan luces de fogata Rillen hasta la alborada Secretos en el viento van Nadie sabrá sus tratos jamás En silencio destilan sueños En cada sorbo va un deseo Bajo la luna de terciopelo El desierto guarda sus misterios El desierto guarda sus tratos jamás